Gente, bienvenidos, ¿cómo andan? Mi nombre es Shailu, vamos con otro videíto de Hearthstone Campos de Batalla. Se viene nuevo parche, no creo que nos dicen... ¿Cuándo? Ahora lo vamos a leer bien. Pero bueno, 36, en el 36 habían dicho que iba a desaparecer la rana, así que ahora lo vamos a chequear. Más avalorios y avalorios específicos para dúos. Así que bueno, sin ir más lejos, gente, a darle. Menos mal que están traducidos arriba. ¡Ah, tu primer! Bueno, igual para... Está bien esto. Filacteria mortal, porque tenías un hechizo, tenías un avalorio que te da un grito de batalla, pero no tenías ninguno que te da un último aliento. La verdad esto me parece razonable. Encima es descubre. O sea que te da tres opciones, porque es de velar, ¿sí? Tu primer y último aliento de cada combate se activa una vez más. Claramente estoy en vivo, me están tirando los hijos de puta. Aguanten, hijos de puta. Bueno, sigamos. Retrato del ganso. Obtienes un ganso de plata. Después de que invoques cinco polluelos de plata, obtienes uno dorado. O sea, te lo da dorado en la mano. ¡Raro! Raro, raro. Raro. Pero me gusta. Todo, todo... Nuevo, venga. Dispositivo electromagnético. Descubre un esbirro con magnetismo. Ay, esto puede ser un problema, ¿no? Esto no puede ser un problema, boludo. Esto puede ser un problema. Cada vez que aplicas magnetismo a un esbirro, le otorga más dos, más dos. Sabiendo que meca se puede hacer una cochinada, puede ser un problema. Pegatina de fungimántico. Después de vender cinco esbirros, obtienes un murlo calatorio. Me parece bien. Me parece bien. Después de que juegues... Sello marino. Tres de oro. Después de que juegues cuatro esbirros, obtienes un hechizo de tabernalatorio de nivel uno. Y este avalorio mejora. O sea, raro, pero podría llegar a ser útil. Corazón sangrante. Vengar seis. Invoca y obtienes un no muerto anulatorio. Me gusta. Esto está muy bueno. Muy bueno para jugar no muertos. Muy bueno y... Le puede dar... Un poco de vida a los no muertos. Pegatina de etiquetus. Descubres un premio de luna negra de clase 3 al comienzo de cada turno. Esto se repite. Messi. Messi o no Messi. Messi, gente. Siempre Messi. Colgante reflectante. Cuatro de oro. Obtienes una copia normal de un esbirro que controles al comienzo de cada turno. Esto se repite. Esto da una posibilidad para hacer unas cosas asquerosas que no tienen sentido. Bueno, menos mal que sacaron las ranas. Imaginan esto con rana y titus. Ranas, titus y guacamayo. No ponemos nada, más o menos. Y le empezás a renacer a las cosas. Y cuando empieza tu turno te da una copia de titus, guacamayo, titus, guacamayo, titus... O rana. Es un desastre. Menos mal que le sacaron seguramente. Lata de aceite de Robarman. Dos de oro. Al comienzo de cada turno reducen tres de oro el coste de mejora de taberna. Uy, me encanta. Messi. Compro. Compro. Listo, de una. Me encantó. Garra ladrona. Al comienzo de cada turno obtienes una copia normal del esbirro de mayor nivel de la alineación de tu último oponente. Messi. Messi. Uy, encima se pueden robar los costes siete con esto. Messi. Cubo sorpresa. Tres de oro. Elige entre dos avalorios menores. Nuevos para sustituir este gratis. ¿Qué? Básicamente es como el poder de héroe de Nguyen. Todos los turnos te cambia. Ahí es demasiado random. Ojo, capaz que sirve. Hilo común. Solo para dudos. Pasa una copia de la primera carta que compres cada turno. Para jugar support. No lo veo mal. Esfera de invocación. Solo para dudos. Comienzo del combate. Invoca una copia del esbirro con más salud de tu compañero. Pero es muy situacional, boludo. Si tu compañero al final no termina teniendo nada y termina pasando las cosas. Me veo raro, lo veo. Después de que alguien pase en tu equipo, otorga más dos, ataca tus esbirros. Pegatina embotelladora. Tres de oro. Solo para dudos. Obtienes un portal embotellado a comienzo de turno. Obtienes otro. El portal embotellado debe ser esta carta que es la que te hace pasar cartas bastante raras. Retrato de orquesta. Tres de oro. Solo para dudos. Obtienes una... Sí. La de grito batalla. Contrabandista de inversiones. Cuatro de oro. Solo para dudos. Después de que pases, reduce en uno de oro el coste de mejora de la taberna. Oh, ojo. Ojo. Eso sí. Espejo potenciado. Tres de oro. Solo para dudos. Se convierte en una copia del avalorio menor de tu compañero. Me gusta. Me gusta. Como lo elegís en el mismo turno. Capaz que el de tu compañero te gusta más y te conviene elegir esto. Messi. Nuevo avalorio más... Uh, el ojo de sargueras. Uy, mirá, para vos. Chupa, chupa. Chupa. Chupa de sargueras. Cada cuarta carta que compres cuesta salud en vez de oro. Una mierda. Una verga. Una verga. Bueno, en realidad sí tenés al rebobinador, pero... Retrato de promodraco. Obtienes un promodraco preciado. Tu primer comienzo de cada combate se activa una vez más cada... Uh, me gusta. Sí, era hora, boludo. Dragones estaban en la verga, boludo. Dragones estaban en la verga. Se volvió canon. Estuviste muy bien, estuviste muy bien. Pará que tengo un video que lo iba a subir ahora y lo voy a tener que... Lo voy a tener que poner antes, boludo, porque... No sé cuándo vendrá este parche. Pará, hoy es martes y el parche viene el jueves. Ok. Retrato sorprendente. Cuatro de oro. Obtienes un elemental sorpresa. Van apareciendo más cuando menos te lo esperas. What the fuck. Pegatina de meca Yaraxu. Tres de oro. Obtienes dos meca de monos aleatorios con magnetismo. Al comienzo de tu turno obtienes dos más. Eh, ojo. Es sí. Es, claro, en realidad es me sirve. En vez de decir... Somos argentinos. Se nota mucho. Pero en vez de decimos... Me sirve. Decimos Messi. Pero bien, bien que preguntás. Porque si no te estás medio en bolas con el término. Está bien, está bien. Retrato de Prima Pantano. Tres de oro. Obtienes un vigilante en Prima Pantano. Cada vez que descubres un esbirro, obtienes un hechizo de taberna aleatorio. Uh, puede ser bastante cochino esto, eh. Me gusta. Me gusta. Portal de Nathathar. Cuatro de oro. Después de que juegues un esbirro que no sea naga, obtienes un hechizo de hechicería aleatorio. Uh. Uh. Perla preciosa. Tres de oro. Hechicería. Otorga más treinta más treinta un esbirro hasta el siguiente turno. Este más treinta más treinta. Si te lo tiramos a la moderadora de lava, que es la de coste dos. Otorga más treinta más treinta un esbirro hasta el siguiente turno. Si te lo tiramos a la moderadora de lava, queda permanente. Rico. Retrato de Abanderado. Tres de oro. Obtienes un pirata celeste Abanderado. Tus piratas celestes tienen más ocho puntos de ataque. Me gusta para fomentar el combo. Messi, Messi, Messi. ¿O no? Retratador de Oteador. Obtienes un Oteador en globo. Al comienzo de cada turno obtienes tres temas de sangre. Messi. Siempre Messi. Claro. Leo ahí tiró otro a un facto. No me gusta decir factos. Perdón. Esto se lo tiramos a un esbirro con magnetismo. Lo magnetizamos. Y nosotros magnetizamos un esbirro con más treinta más treinta que queda permanente. Porque después no hay un esbirro para que se le vaya. Porque ese esbirro no existe más. ¿Sí? Obtienes un Manipulador Innoto. Retrato de Manipulador. Manipulador Innoto copia una carta que tengas en la mesa. Se convierte en una de ellas. Siempre fue así. O es el que evoluciona. No, no, no. El Manipulador es el que se convierte en una carta. No pusieron los detalles. No me das pelotudo. Nala. Y Nala está en la mierda. Me gusta. Obtienes una Nala aleatoria. No, obtienes una Nala aleatoria. Nalia. La Redentadora. Los hicimos tabernas cuestan uno menos de oro. Me gusta para jugar Nala. Porque la verdad que... Está bueno, boludo. Está bueno. Me gusta. Seis de oro me parece muy caro igual. Pegatina de Chojal. Ah, son los de dúos. Ok. Cada vez que tu equipo juega un esbirro dorado. Tu compañero. Y tú obtienes una recompensa triple. Está bueno. Y si... Si jugás con Elisa. La busca tesoros. Cada vez que renovás la taberna cinco veces. Te aparece un esbirro dorado. Está bueno. Porque... Tirás ese esbirro. Y le da la recompensa triple a tú también. Señal de tráfico. Mágica. Tres de oro. Solo para dúos. Después de que vendas tus primer esbirro. En cada turno lo pasas. Me gusta. Lo pasás básico. Pero me gusta. El lechero regresó. Y ninguno está salvo. Sí, Pablo. Yo te entiendo. Ahí Pablo me está diciendo que con esto puede estar roto. Porque hay hechizos que van a salir cero. Pero hay muchos hechizos. O sea, si te sale este avalorio, sí. O sea, vamos a decir algo. Que ahora reafirmo la teoría de Erratica. Si te quedás en level 2 de tabernas es un asco con esto. Si te quedás en level 2 o 3 de taberna. Donde los hechizos son muy bajos y hay muchos baratos. Puedes hacer una cochinada. Si estás en level 5 o 6. Esto no va a ser un problema. Porque vas a tener muchos hechizos que te aparezcan. Y va a haber muchos hechizos de coste alto. Pero si algún psicópata se queda en level 2 o en level 3. Y le llega a salir esto. Puede ser un problema. Si saltás este turno. Cuando acabe sustituye tu alineación. Por una copia de la de tu compañero. Bueno, si estás jugando muy support no está mal. Puede ser una cochinada. Sí. Sí. Si te quedás abajo puede ser un problema. Si te quedás. Si subís mucho no creo que sea problema. Porque si estás en level 5 o 6 de taberna. Los hechizos son muy caros y hay demasiados. Pero con los de bajo que son de 1 o coste 2. Puede ser un problema. Bueno. Se convierte en una copia de valorio mayor de tu oponente. Me gusta. Es birros nuevos papá. Sí, sí, sí. Es birros nuevos. Es birros nuevos. 5-8. Vengar 5. Bestia nivel 5. Se transforma en una copia del esbirro que esté a su izquierda. Posibilidad de combos brutal. Brutal. Ah, pero es vengar 5. Alguna cochinada van a hacer con esto. O sea, primero se tienen que morir 5 esbirros y después se copia al esbirro de la izquierda. Puede tener alguna cochinada para hacer, ¿eh? Ojo. Archimonde. Nivel 4 demonio. 4-5. Después de que tu eres recibe daño. Lo rebobina y reduce en 1 de oro el coste de tu siguiente hechizo de taberna. Guau. Guau. Jardinero humeante. Nivel 3 dragón. 1-5. Cuando derres este esbirro obtienes un ala incandescente 2-1 con grito de batalla. Ok. 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 Vagabundo sediento. Nivel 2 murloc. 2-2 grito de batalla. Otorga más 2 más 3. Y provocar un murloc. No lo veo mal. Cumple mucho por estadísticas. Por turnos bajos esta carta es muy fuerte. Turno 2 esta carta es un 4. Si tenés otro murloc en mesa. Es un 4-5, gente. Y un provocar. Es muy buena. Ok. Raptador resbaladiza. Nivel 4 naga. 4-5 hechicería. Refresca la taberna con dos hechizos de taberna adicionales que cuestan uno menos de oro. Interesante. Interesante para fomentarle el nala y esas cosas. Interesante. Nada interesante. Alumno putrido. 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 Nivel 3 no muerto. 1-7. Después de que invoques 7 esbirros en combate obtienes un hechizo. ¡Isa! ¡7! Es una banda. ¿Cómo andas tu palito? Es una banda. Puede haber juego, ¿eh? Puede haber juego. Pero me parece una banda. Mantis King. Solo para dudos. Después de que alguien pase en tu equipo obtienes aleatoriamente Ponzoña. Provocar o Escudo Divino hasta el siguiente turno. Messi. Cambio de reserva de cartas. Las 12 cartas siguientes se van a eliminar del repertorio. Camorrista de los Valdíos. No sé cuál es. Conjurador de los Valdíos. No sé cuál es. Espicapita. Pasa que encima los tengo... Esto es español de España cuando lo traducen acá. Prende teclado. No sé cuál es. Vidente de luz fría. Es el Murlock que da más 2 de salud. Navegante hechizada. No sé cuál es. Craño de escarlata. Es el 2-1 de no muertos. Huesófono. Es el que gana salud. El coste 3. Escarbador. Silitido. No sé cuál es. La rana jinete. Que dijeron que le iban a sacar. La dulce abuelita. Ah, pará. Uh, Render me encantaba, boludo. 14 cartas siguientes van a regresar. Render. La mente maestra. Que es esta carta que al final del turno robaba una carta de la taberna. Matrona de nidos a los brujas. No me acuerdo cuál es. Teotar. Maestro del té. Para intentar jugar esto de un esbirro de cada tipo. Que es un coste 6. Refinadora de cadáveres. Esta era buena. ¿Cuál era la refinadora de cadáveres? Ah, la que te daba oro. La pirata no muerto. Bien, bien. Revolverisco. No me acuerdo cuál era. Dracovil hambriento. Uh, el chupa chupa original. El chupa chupa original. ¿Plastabanda es el plátano? ¿Plastabanda es el plátano, gente? ¿Plastabanda es el plátano? ¿Plastabanda...? ¿Sí, no? ¿De qué hora es el plátano? ¿Vuelve... ¿Vuelve esto? Ojo. Guarda. Se pasó de canónico el chupa chupa. saqueadora de los mares, no me acuerdo cuál es malaspinas, coloso del sol esto es un muerto es con escudo divino y renacer caballo regalado mecanizado, no me acuerdo cuál era el caballo, ah caballo regalado ese es la bestia del coste 4 que invocaba más sable de maná y colega de las aves cambio de esbirros, todavía sigue ¿qué cambió acá? ah, era un 2-4, ¿no? ahora es un 0-4-I, porque están poniendo muchas bestias que invocan, le quieren bajar un poquito el poder a esto gustan las bananas, me tiraron, hijos de puta uh, el saqueador de los mares, este está bárbaro boludo nivel 5 es un montón es un montón uh, donde quieras que esté, uh, Messi tiene más 1 más 1 por cada pirata que hayas invocado en esta partida, donde quiera que esté Messi, pa, Messi nivel 6, haspin después de que se juega una gema de sangre sobre este birro, juega una gema de sangre sobre otros birros amistosos aliados de cada tipo escudo divino renacer esto ya lo sabíamos, coloso del sol Messi, pa, Messi Messi Messi, Messi perfecto, bueno, espero espero que les haya gustado el video díganme qué opinan vamos a seguir jugando porque estamos acá en vivo estoy haciendo el video tengo a todos los cochinos degenerados acá esperando pero Messi, eh, me gustaron Messi, sí, sí, sí no dice mi vida por Nerzul no dice cuándo pero seguramente sea el jueves, sí lo ponen el martes el jueves va a estar en el feo eh ah, es justo la mitad de temporada igual no dicen cuándo pero normalmente cuando lo anuncian es porque lo van a hacer el jueves si lo anuncian el martes, ponele pero bueno quiero escuchar sus comentarios cochinos y degenerados así que bueno los escucho gracias por el aguante no se olviden suscribirse es gratis me ayudan un montón un comentario un follow pim ahí me gusta nos vemos gente cuídense gracias gracias